Ehhh, esperate que estaba filmando, así que digan algo, digan algo Uy, ahora si está filmando de verdad, a ver Y mi hijo, mi hija quítala La plaza de mierda Dale Melisa, díle algo a la cámara Melisa Esperate, saca la mano que no veo, díle algo a la cámara Melisa Dale, estate quieta, díle algo a la cámara Melisa Melisa, mira para acá, mira para acá Melisa, espérate que no veo cojones Melisa, dime algo Melisa, llegó el rey, llegó el rey con la botella El rey de la botella, llegó el rey de la botella Es la más bella, la botella Mira, esa botella para el que no puede ver la etiqueta Dice Palma Ah no, es Tínima No, no, Tínima Venga, yo la Tínima Tínima que me voy Tínima que me voy Goza, chépele Y en mi palma había matado